Los Leighton es un grupo retornado que viene volviendo a las pistas después de una gira por Europa tremenda, Glastonbury y otros grandes conciertos, son como el David Pizarro de la música, que vienen de vuelta. Los Leighton son, conocen la noche, tienen bagaje, siempre van de plato de fondo, fuerte. Conocen las putas, conocen todo, conocen la gafas, se salieron a la higuera para la noche de San Juan. La Higuera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.